Acabamos de concluir la Comisión de Estudios de Ayuda a Domicilio. Hoy hemos presentado una propuesta de conclusión final donde hemos aprobado la creación de una sociedad mercantil como modelo más idóneo de gestión a este servicio. Es decir, que durante todos los estudios, el informe de la Comisión y en los debates que se han producido, siempre hemos estado mirando este servicio desde tres prismas o objetivos. Uno era la solvencia para este ayuntamiento, para esta administración local. Otra la atención a los y las dependientes, usuarios y usuarias de este servicio. Y la otra también la clase trabajadora, las trabajadoras que atienden a este servicio de dependencia. Teniendo en cuenta esas tres prismas y más de la decena de informes que han estado apoyando y constituyendo esta comisión, hemos lanzado esta propuesta final por parte de la Presidencia de que el mejor modelo de gestión para este servicio sería una sociedad mercantil de titularidad pública. El resultado de las conclusiones finales de la propuesta final de esta Comisión de Estudios de Ayuda a Domicilio ha salido con ocho votos a favor, cuatro abstenciones y tres votos en contra. Dentro de la normalidad, como siempre, el Partido Popular no cree en lo público, en la gestión de lo público y ha votado en contra de esta propuesta que establece la sociedad mercantil de titularidad pública como el mejor método de gestión para acudir y trabajar en este servicio de la ayuda a la dependencia y a domicilio. A partir de este momento iniciamos esa cuenta atrás. Desde esta comisión se eleva a pleno la propuesta final de conclusiones que esperemos vaya en el próximo pleno ordinario del mes de abril y si resultase aprobada estas conclusiones de la Comisión de Estudios partiríamos el camino para construir esa sociedad mercantil de titularidad pública para atender un servicio tan importante que atienda la política de cuidados como es la dependencia.